Hola, Yenera Muñoz, te mando un beso enorme de esta noche, Nata Liberti de Esto es Guerra. Vamos, Leone, y seguimos chocados. Hola, Yenera Muñoz, habla Nata Liberti de Esto es Guerra. Te mando un beso enorme. Están un poquito cerca. No, no sé si sales, perfecto. A ver, te mando un beso, vamos, Leone, y seguimos chocados. Chau.